hola mis chicos del anime hoy es mi opinión sobre nada más y nada menos que la serie que más risa me dio jintama si pensaban que era kurosuba tan loco jintama es una parodia o sea la serie es súper buena pero te meten tallas de wampi dragon ball naruto blitz que se yo yo no sé yo no entiendo el autor la serie es súper buena y raro que no se hayan ganado una demanda así te lo digo desde el fondo de mi corazón súper raro porque aquí hay espadachines de samurayekis de no sé de miles de un anime que tú te quedas pero son personajes de esa serie pero tú te quedas como que pero esta habilidad es de tal brota esta habilidad es de a ti te quedas si me quedé yo la primera vez que vi jintama o sea cuando me quedé trastornado del fondo de mi corazón presenta buena serie no lo voy a explicar la verdad la que empache y femenina y me van a decir la zona pero por qué le dices que empache una chica en way si tú ves a esta loca te dices a ya carácter le gusta pelear le pega todo el mundo le va a elevar el mundo y es ultra poderosa que o sea como que lo único que le falta ponerle un pibolo de que empache y darle una zampacuto y listo ahí la meta es en bliche perfecto otra que empache y sacada del bolsillo creo que el autor de yitama fue original porque vaya tanta creatividad para esto excelente una obra de arte esa tipa 10 de 10 al creador de yintama porque crea varios personajes que me dan mucha risa y porque sí y el prota que es una fusión de goku luffy naruto ichigo melioda que señores tonto imbécil y de todo un poco es un mar de comedia si es súper fuerte también es de todo un poco porque el fuerte es cómico ha pasado por mil y un cosas lo han transformado en gato en perro y yo no no sé ni en qué poronga lo van a transformar ahora se meten lo meten en parodeos con cualquier otro anime que como que what como que what y yitama aunque sea una parodia me gustó se la recomiendo cualquier otaku la nueva generación perfecto se la recomiendo mala mala no está se la recomiendo desde el fondo de mi corazón y la serie es mega buena mega divertida mega interesante no tengo nada en su contra porque no le veo muchos puntos débiles a bueno a que lo demanden a bueno a que lo demanden pero bueno cosas menores pero la serie es una de esas series clásicas que tú te verías y sea que te van a decir pero yintama tiene relleno igual que naruto pero yintama es una parodia o sea que no hay ni relleno es que más aquí no hay ni supuestamente historia o sea prácticamente te la puedes ver y tú dices que salen 30.000 capítulos diferentes tú dices a normal porque es una parodia sucede un capítulo diferente al otro no sucede lo mismo todos los días por eso que yintama a mí me gusta es mega raro y todo es icómico